Un domingo habrá carreras y hay llego si es que contigo Porque sé que los amigos llevarán un parquero Tiene un mentón forastero a quien se debe topar Y habrá plata pa' apostar en las patas del pueblero Un domingo allá en mi pago en la provincia de Santiago Corría el caballo del pueblo con un mentón forastero Y hasta el ruido en la reunión y el conjunto que animaba Despacito yo rumbeé para la hogra y la ataviada Por este tema quiero saludar a la familia Cazarreta Y al amigo Anulfo Acosta de Novillo Pozo Deja el ruido en la reunión y el conjunto que animaba Y a las cuatro de la tarde rumbeamos para la cancha Y le hacía patancha el caballo de mi pueblo No había problema muchachos, estamos con el rayero Oh caballo pueblerino sos un flete soberano Sos orgullo del paisano verte correr en las cuaderas Tenerte siempre quisiera esa verdad me dueblo Y jugarme todo entero al caballo de mi pueblo Ganó el caballo del pueblo, ganó el caballo del pueblo A cobrar cada parada, cruzamos el andar y ver Tamaño el lío aquel, a buscar cada parada Cobramos pa' todo el mes, juntas dos y atropelladas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!